Porque I'm free No, 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 Malau, muy lujo Pero a qué me referís No, pero voy a hacer catarsis, por favor Pero dijiste eso Hoy, señora, estoy demasiado cargada Y hoy estoy para, ¿sabes qué? Agarrar un bisturí y abrirle a cualquiera ¿Sabes a mí que me ayuda mucho? A veces cuando estoy muy nervioso a las 12 me voy a zoológico Después de acá me voy a zoológico Pero no puedo, por lo que pasa Tiene que ver con esto, Malau, con lo que estamos viendo De Liz Carolina, rico comidita No, Linio es un payasito más dentro del baile O sea, ¿sabes qué? No sé qué decir ¿Qué dijo Liz? Espera, ¿por qué esto va en serio? No voy a leer lo que dijo, por favor Quiero leer lo que dice ¿Un mensaje directo para Malau? Claro, directo para mí No, no es este Este no es Bueno, esta creo que es Dice, yo creo que Malala nunca conoció el amor Bueno, a ver Es largo, no sé si quieren leerlo Sí, 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 decime, decime Yo voy a leer, esperá Esperá, porque yo tengo el screen Acá está, esperá Dice, yo creo que Malala nunca conoció Yo el amor de un hombre Por eso no es feliz Por favor, Malala Dejá de hablar de mí en la tele Te busca un novio Porque hombre hay mucho No te caliente por mi vida Una cosa no te crea con tu música Que sos mejor que Norita Porque me gusta más que Norita El tuyo aburre mala Yo soy que loca Pero espera, pero esto fue de la nada De la nada Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que dijimos Estuvimos hablando de Liz Carolina Y Malau, creo que se refirió a que no se decide ella con qué hombre quedarse Claro, lo que pasa es que tuvimos Te voy a aclarar Liz Que yo no hablo de vos Lo que hacemos es opinar de acuerdo a lo que pasa en el baila Ok Lo que pasó en el baila Es que vos decías que Naugiro era tu novio Y Naugiro negaba Lo que pasa es que vos le pedías a Naugiro que te dé un beso Y él te negaba Entonces yo dije Busquen otra previa Para poder mantenerse en el baila Porque esto ya aburre Y me parece nomás Y se enojó por eso Y se enojó, pero yo por eso Y si no te gusta que se hable de vos Entonces agarra tu bolsoncito, tus cositas Y te vas a traer a tu casita No, pero acá habla específicamente del amor ¿Por qué? ¿Por qué es el amor? Y porque sí Porque yo creo que cuando hablábamos de las parejas Que bueno, del tema de Naugiro Pero que se sacó la foto con otro Ahí Malala opina Que es eso de andar entre tantos hombres No, que yo no sé con quién realmente está saliendo Porque ahora sale otra foto Con un muchacho donde hace un corazón De repente sale con... Y se le pregunta Cada vez tu amigo Sí, es un amigo Nos estamos conociendo Pero al final no se entiende Y después le pide beso a Naugiro ¿Verdad? Claro Ah, el amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Y ella misma se encarga de ponerle esos adjetivos Porque se acuerdan que la foto con Naugiro También decía que su mamá Le estaba conociendo a su yerno A su yerno Entonces ella es la que se encarga de hacer todo eso Y cierto es Liz O sea, si estás haciendo vos esto Es para que los demás programas hablen Y entonces no nos culpes a nosotros Ahora, capaz que no tenga... Yo no necesito el amor de uno o de dos hombres Para sentirme bien Para sentirme feliz Como vos lo estás haciendo Porque se nota que tu felicidad es Mostrarte con uno Mostrarte con otro Y decir que es tu amigo Que el otro es tu novio Que el otro es el amor de tu vida Ahí es donde yo digo Que una mujer se siente vacía Para necesitarle a un hombre a su lado Es lo único que yo dije En una nota Le molestó entonces eso a Liz Y te respondió por Instagram Mira vos Bueno, ahí está la respuesta de Liz Pero igual No le tomas tampoco tan en serio todo eso No le tomo en serio Porque por eso dije Mira, hay que enseñarle lo que es La dignidad de esta chica Pero no me molesta Si no me da pena Bueno, lo que a mí sí me interesaría saber Es el tema que ¿Se acuerdan que conté un rumor Con lo de Jorge Samaniego? Yo leí las declaraciones de Jorge Igual dijimos ¿Me recordás el rumor? Sí Me había llegado el rumor De que la mamá Y que Liz Carolina Estarían enojadas Porque hace un tiempito atrás Habían ido a un evento De jurado Una elección De no sé qué misera En qué ciudad Y que supuestamente Jorge habría cobrado Por la presencia de Liz ¿Verdad? Y que fue tipo por debajo de la mesa Ese fue el rumor Que vino Que salió Supuestamente de Creo que la mamá De Liz ¿Cómo sigue eso? Jorge negó ¿Verdad? Hubiese estado bueno Que pongamos Podamos tener ese enlace De Gustavo Corbalán Desde la academia Sí, de la academia de danza Creo que estaba Jorgito Ahí con él No sé si vamos a poder o no Pero cuestiones climáticas ¿Verdad? Que se entiende Cuestiones técnicas Después del corte Ah, ok Qué suerte Porque realmente estaría bueno Que Jorge explique también Ya, claro Y el rico comidita No ha hablado al respecto No, yo no la escuché hablar al respecto Pero sí varias cosas están surgiendo No solo eso Ya surgió también De que Liz está enojada con Jorge Porque él no le da La persona que me contó Me dijo Como que no la atiende a sus fans A los fans De rico comidita Y no sé Eso justamente me gustaría preguntarle también Que estaba enojada también Por otras cosas O sea Y Jorge decía En una nota que leí recién Creo que en teleshow.com Decía que hay Que él cree Que podría Venir todo esto De compañeros Del baila Porque están funcionando Como pareja Él dice Funcionamos como pareja A la gente No le gusta vernos bien Como que nosotros Los compañeros Les queremos atacar Para que se vayan Al más Que los rumores Están surgiendo Así que con malas Malas intenciones Because I'm популяр Subtitulado Subtitulado Subtitulado